Este eres tú comprando gominolas con 30 años. Hola, ¿cuánto es? Hola, pues es un euro. Este eres tú comprando gominolas con 20 años. Hola, ¿cuánto es? Pues un euro. Y este eres tú comprando gominolas con 10 años. Me pones un ladrillo, una fresa, un plátano, un tiburón, un pepinillo, un chicle, una de doritos. ¿Cuánto va? Pues un euro con 15. Pues me quitas los doritos, me quitas el pepinillo. ¿Cuánto va? 75 céntimos. Pues me pones un chicle y me pones el ladrillo otra vez y me pones el pepinillo.